Sabes que cada paso esconde un nuevo golpe Las heridas del alma, las heridas de siempre Cuando todo es poco y nunca es suficiente Aquí estoy, donde siempre soy Aquí estoy, siendo como yo En esta cárcel de mentes que son ahora las casas No insta a los abultos al controlar las masas El ojo que mira, la voz que te miente Sabes que te vigila y piensa Soy el siguiente, nadie como tú Que ya sabe dónde está Solo es el que puede derribar La peor barrera Es aquella que no ves Eres la que rompe la nuez Las luces oscuras te sienten Debes estar bajo su control ¡Gracias! 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 ¡Gracias!